Hola, somos Manu Guish y Noemí Galera. ¿Y llevamos cuántos años juntos? 22. 22 años, desde 2001. 22 años de casados. Sí, casados profesionales. ¡Qué fuerte! ¿Y vamos para...? 23. Claro, porque a 24 no. Ah, no. De 22 a 23. Y nos ha dicho el equipo que nos ha preparado unas imágenes para que reaccionemos. A ver cómo vamos a reaccionar. Yo no reacciono nunca. Es Bryce F. ¿Pero qué? ¿Soy Bryce F? Es muy fuerte este momento. Esto fue en la gala de... Esto es 71. ¿Esta es la primera vez que Manu sale en televisión? Bueno, conote. Ah, pero había salido antes. Había salido antes. ¿De dónde habías hablado con Ramón Miravillas? No tengo barba. Pero mira qué mirada más de esto. ¡Qué feo! ¿Qué no? ¡Qué feo! Pero estoy mejor, ¿no? Estoy mucho mejor. Y qué pelo ahí, todo clanchinado. Sí, te había la mido navaja. A ver, ¿podemos hacer next? A ver qué va a salir. ¡Hostia! Mira, no, no. ¿A quién va? ¿A quién va? Pero esto está comiendo con muy mala leche. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué me estáis haciendo? ¿Qué era? ¿Pero qué te pasaba aquí? Pero no lo sé. Y con estas gafas. Yo llevaba gafas, ¿eh? Y ahora las llevo yo, ¿ves tú? Me las ha pasado. Todos son ciclos. Sí. ¿Y esta melena? A ver, no lo sé. Es igual. Bueno, a ver, next. ¡Pero qué es esto! Pero, ¿qué es esto? Esta es una cara de ángel típica. Esto, sí. Muy típico. Yo estoy con el socavón. Es boca de socavón. Esto fue la gana Disney, ¿no? Sí. Fue la única vez, no sé si lo puedo contar, ¿lo puedo contar? Sí. Es la única vez que antes de salir al escenario, cogimos una botellita y dijimos... ¿Tomaste un chupito? Chupitillo de tequila. Porque, claro, no nos atrevíamos a hacer esto. Dijimos, hay que beber, hay que beber. Hombre, claro. ¡Ay, ay, ay! ¿Aquí qué edad tenías en OT1? 21. 21 años. O sea, era más joven que algunos de los concursantes. Más joven que Chenoa, por ejemplo, o que Juan Camus. También, o que Bisbal. O que Bisbal. ¿Tú por qué te librabas de esto? Porque yo no canto, cariño. En alguna cosa. Y porque yo estaba subdirigiendo. Subdirigiendo. ¡Ostras! Buscando canciones. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, la villana! La villana. ¿Y el pelucón que me habían puesto? Claro, pero este es tuyo. Pero con lo bien que lo tienes ahora. Claro. Eran otras siempre. ¿Y por qué te hacían esto? Me hacían un cardao que parezco mi madre. No, ni mi madre. Mi madre más moderna aún. ¿Qué pasó con Idaira? Pues nada, que le dije que tenía una afinación sospechosa. Ah, la afinación. Todo el mundo dice que yo tiré el boli, pero no tiré nada. Es la frase de la afinación sospechosa, es verdad. Esta la vamos a obviar. No, 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 volvimos para atrás. ¿Pero qué es esto? Porque aquí era un poco error el Flynn, porque se había dejado el bigotillo. Pero estoy como mal hecho. Te has mejorado muchísimo. Aquí estoy mal hecho. Es un error. Esto no me acuerdo. Esto debe ser OT2, porque ya no llevo gafas. Qué feo. No eres feo. A ver, joven. Mal hecho. Bueno, esto es el casting de la edición de Pablo López. Hicimos toda la gira por España. Ay, Dios. Y este eres tú. Qué bonito. Mira qué guapo estás aquí. Porque esto ya es después de cuando Pablo López vino de artista invitado. Esto ya es 2017. Y aquí Ángel dice, ¿me quieres hacer el favor de pasarlo? Y yo, no sé, no sé. Y el Pablo, qué joven está aquí. Joven, claro, coño. Dios. No sé qué edad tenía, pero... Yo me acuerdo de los ojos verdes de Pablo. Yo me acuerdo de todo de Pablo. El más bonito. Qué fuerte. Verge Santa del Señor. La primera gala de OT 2009, si no me equivoco. Estas fotos yo las odiaba porque nunca sé qué cara poner en las fotos. Pero besa, pero mira, aquí el pelo ya... Perdona, a mí me habían pegado un hachazo y me habían hecho así. Pero esto ya eres tú. Sí, soy yo. La otra era... La otra no eras tú. Era un poco... La otra era un poco el cardenal Richelieu. La otra no eras tú y aquí ya sí. Ay, Dios. Next. No me lo pasaba. Ay, el chipe. El chipe del Cap de... Y el Cap de... Yo tengo una petición. Yo quiero ir a la sala Cap de, seguirle llamando sala Cap de. A mí me parece estupendo. Que le pongan el nombre que quieran, pero nosotros... Será la sala Cap de. La cara Cap de. Sala Cap de. Ay, tú no estabas aquí. Vino a tomar los tonos Cap de y era Gavilano Paloma. Y cantaba en castellano y él prácticamente no sabía cantar en castellano. Bueno, ni hablar castellano. Y entonces leyó la canción y en lugar de mimada dijo mi niña mamada. Y nos dio un poquito de risa a todos. Bueno, normal. La niña mamada. Que ha dicho, que ha dicho. Y Cap de para el carro y el mamada. Ay, el recuento. Esto es el recuento. El recuento, qué nerviosos. Yo estaba muy nerviosa aquí. Y aún no necesitaba yo las gafas. La sensación de estar con esos 16 otra vez. Era como, hola, hola, hola. Y no habíamos coincidido nunca más. 15 años después. Y de repente era como, estábamos ahí otra vez. Y era como lo normal. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Y estábamos allá. Y era como, bueno, normal. Esto es Camina. Yo ahí sí que me emocionaba. Sí. Era chulo verlos a todos. Es que el 17 fue muy chulo para nosotros. Porque era como volver otra vez. Porque yo pensaba que no volveríamos a hacer este programa. Ya, es que es verdad. Se había acabado. Estaba como... Bueno, nos cancelaron en el 11. Estaba como muerto. Era en plan, ya está, ya se ha acabado, no volvemos. Y no estaba muerto, ¿no? Estaba de parada. Estaba tomando cañas. Y de repente volver fue muy guay. Y muy intenso, ¿eh? Fue muy guay. Muy intenso. Y yo nunca había hecho de director musical. Bueno, habías hecho de director musical siempre, pero no te habían puesto el título. Exacto. Que había sido siempre el director musical. Mira. Mira, mira. Mira. Es que... Es que claro. Es que claro él. Es que le falta como... No, pero es la única manera que te entiendan. Exacto. Es que a veces no hace falta las palabras. ¿Me hago entender o no me hago entender? Sí. Oh, este momento me acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Esto... ¿Me puedo olvidarte? No. Bueno, no me acuerdo. Pero estaba de decir que sí. Sí, pero porque he visto el clip este por Twitter muchas veces. Que es el momento que le digo a Aitana que hay un hueco en el mercado para ti para ser una diva del pop en España. Pues mira si te equivocabas. ¡Patapam, bam! Bueno, pero es que era evidente. Es que lo veía yo y lo veía toda España. Correcto. No, es que claro. Pero sobre todo lo veías tú. Pero es que joder. El 2017 fue muy chulo. Muy chulo, sí. La verdad es que sí. Oh, Jorzón. Esto es el día de mi cumpleaños. ¿Nos estamos besando? Sí, los morros. ¡Nos estamos besando! Este es el día de mi cumpleaños del OT 2000... ¿18? ¿20? 20, correcto. Sí, 20. Es que hace mucho del último ya, ¿eh? Bueno, hace tres. Hace mucho. En tres años va a hacer cuatro. Porque lo empezamos en enero. Y te canté el Jorzón. Me hizo una ilusión. Y a mí escucharla. Bueno, este es el día que te trolearon. Sí, los hijos de puta. Es que de verdad. Era buenísimo. Qué panda de cabrones. Y encima es que empieza el Alfred y yo... Y ya está el Alfred. Bueno, es que me lo tragué, me lo tragué yo. Dejadle, dejadle. Este va a lo suyo. Y todos partiéndose de risa. Qué cabrones. Lo que pasa es que ya es difícil ahora verlos a todos puntos. Y ya se han hecho mayores. Y cada uno ya tiene su... Es la putada de esto. Pero mirad esta foto. Qué bien les va a todos. Sí. Correcto. Es guay, ¿eh? La gente se espabila, ¿eh? Uh, lo malo. Este la vamos a obviar. Vamos a... Mira, es... Lo malo, lo malo que lo pasamos. Ya, sí. Este lo malo fue una putada. Lo pasamos muy mal. Lo pasamos mal. Porque a veces toca hacer esto. Pero yo ahora lo enfocaría de otra manera. Es que nosotros también hemos aprendido, al menos yo, a gestionar las cosas. Y fue un año que era muy intenso. Esto era ya al final. Y fue el primero T con redes. Que esto lo cambió todo mucho. Colpi por raza, eres la madre de España y a los cinco minutos eres una mierda pincha en un palo. Eres un demonio. Y tienes que dejar el país. Y qué malos éramos, que cómo nos atrevemos. Sí, 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 sí. ¿Lo petó fuertemente? ¿Lo petó fuertemente? Pues eso. Pero bueno, ya no lo gestionaríamos de otra manera. Es verdad. Es verdad. A ver, a ver. Madre mía. Madre mía. Este es el día que fuimos a recoger el Ondas. Porque ese vestido me acuerdo yo. ¿Qué es esto? En el chat cantamos Sergio y Estivalid. ¿Tú y yo? Sí. Bueno, hicimos Perpetramos. Volverás. Era el Eurochat. ¿En serio? Sí. Ay, esto no me acuerdo. Volverás a ser la chica sencilla. Yo en esto no lo he cantado nunca. Mejor. Porque... No, no. Fue un puto desastre. Ya, ya, ya. Bueno, aquí cuando donáis sangre. Porque claro, no podía donar sangre nadie. Abuela, un bocadillo para la abuela. Yo tenía la sensación de que estaba bien. Y cuando me vi esta foto digo, madre mía del señor. Exacto. Claro, esto era el final de la edición. Yo estaba hecha una braga ya. Ya no podía con mi vida sin las gafas. Que tengo que decir que las gafas van muy bien para quitar la cara de cansancio. ¡El abaca! ¡Hombre, la abaca! ¡La abaca! ¡La abaca! La abaca. ¡Qué risa con la abaca! Y el cap de... ¡Qué risa! Cap de te queremos mucho. Mucho. Te vamos a echar mucho de menos. Bueno, cuando volvimos. Esto era un espectáculo. No poder abrazarlos. No poder... ¡Eres que raro todo! Esto fue la vuelta. Pero el mes que estuvimos que les decíamos que... Porque no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, que estábamos todos cada uno en su casa con el zoom. No, no, no. Lo digo antes de cerrarla. De enviarlos a casa. Que no los podíamos abrazar aún estando allí. Sí, sí, sí. Y no les podías explicar lo que pasaba exactamente. Porque no podemos dar información. Entonces era súper raro. Y ellos se tiraban a abrazarte y no había manera. Y la vuelta... Bueno, lo que se le ocurrió iba en la banda. Durante el confinamiento. Con todos ellos. Lo que te vamos a echar de menos. Lo que te queremos iba en la banda. Lo bonito que eres. Y todo. Pero el currazo que se pegó Iván en esta edición. Y en todo el confinamiento y todo. Espectacular. Espectacular. Chapo, te estimen. ¡Mira! La cena de los profes. La cena de los profes. Esto fue en noviembre del año pasado. ¡Qué divertido! Que dijimos, se vienen cositas. Y era mentira. No se venía nada. Pero dijimos, vamos a... A ver si huela. A darle. Y coló. Y coló. Porque la gente... Y acabamos, como siempre, en casa de Iván. En casa de Iván. Tocando la pianola. Y esto es de ahora. Esto es de ahora. Esto es Canarias. Esto es ya los castings. ¿Te acuerdas de los vestidos que te pones en los castings? Y porque estaba morena. Que veníamos de Navidad. Ay, de Navidad. Bueno. Veníamos de verano. ¿Se acuerda de los vestidos? El vestido de Londas. El vestido de Canarias. Pues claro que sí. Pocas veces me pongo vestido, pues me tendré que acordar. No, no, estás súper bien. Si tengo un pantalón. ¡Oh! Es que claro. Es que claro. Bueno. De esto sí que hace 22 años. Bueno. Es que son dos... Pues no éramos ni amigos aquí todavía. Tú y yo. ¿Cuándo nos empezamos a hacer amigos? Pues no lo sé. Mira, yo... ¿2003? ¿2? ¿3? Yo creo que fue más... Pero amigos, ¿eh? Amigos. Yo creo que fue más la edición en Telecinco. Que alguna noche quedábamos, que Ángel era el director de la Academia. Y una noche quedábamos para cenar Ángel, Mónica, tú y yo. Es verdad. Y acabamos en tu estudio. Uy, es verdad. Aquí rorororó los dos. Que yo me llevé un disco. Ya me acuerdo. Y luego me vino a reclamar. Año 2005. A reclamar el disco de señora, por favor. Las cosas se devuelven. Mira que yo lo devuelvo todo. Madre mía. Soy mi hija. Es que eres una niña. Ensaina. Ensaina total. Eres una niña. Bueno, ¿y tú? Yo soy uno engendra. ¿Qué no? Manu, no digas eso. Oye, qué morritos. De esos morritos se enamoró Rosa de España. Es verdad. Me quería a ti de esto. Ay, mi Manu. Ay, mi Manu. Ay, mi Manu. ¿Manu Gich? Manu Gich. Hombre, no está mal. ¿Han sido 22 fotos? Pues me sabe a poco. Pues mira, pues a por 22 más. ¿Te imaginas? Ya 22 más. Yo ya estoy para jubilar, ¿eh? Que sepas que yo este programa no lo haré nunca jamás si no estás tú. Esto no es verdad. Eso es verdad. No es verdad. Y lo sabes. No es en mi Manu, es de verdad, absolutamente. Y una de las cosas que más feliz me hace en esta vida es trabajar a tu lado. Joder. Porque te quiero. Es que... Ay, 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 ay. Y ahora que ya... Ahora, supéralo. A veces... Eres una tocahueva. ¿A veces te huele el aliento? ¡Que no! ¡Me muero! ¡Me muero! Con lo mirada que soy yo para esas cosas. Pues que ahora que digo yo... Si pasa, me avisas, ¿eh? Hombre, claro. ¿Y ahora qué te digo yo? Ah, tú sabrás. O sea, yo soy muy feliz y para mí es un regalo siempre hacer esto. Pero es un regalo porque estás tú. No es sin mi Noe, no. Sin mi Manu. Bueno, somos un... Ya está. Un cándel. Somos como martes y tres, ¿eh? Es así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!